Psicobiología del estrés El estrés es una reacción de activación del organismo completo frente a estresores, es decir, frente a todo lo que se evalúa como una demanda, una amenaza o un daño. Hans Seiler, 1950 Para este autor hay tres fases del síndrome de adaptación general. Una fase de alarma es la reacción inicial, es una movilización de las defensas. Hay una fase de resistencia, si el estresor continúa un tiempo excesivo, el cuerpo no puede mantener la resistencia y llega al agotamiento. Fase de agotamiento, los síntomas de la reacción de la alarma reaparecen y pueden conducir a la muerte. En estas fases es importante analizar cuáles implicarían. Entonces la reacción de alarma es ya el agotamiento, la frustración, la insatisfacción. Y ya el de resistencia es que nos damos cuenta que las reacciones pueden ser fisiológicas, psicológicas, biológicas, como una hipertensión muscular, problemas digestivos, taquicardia, problemas de concentración y puede llegar a la depresión. Esto afecta al ser humano con cambios físicos, cambios emocionales, enfermedades endocrinológicas y del sistema nervioso, además de los cambios psicológicos. Para la psicobiología del estrés, el cambio es comportamental, emocional, de pensamientos y esto genera varios sucesos o episodios fisiológicos en el ser humano. Se encuentran las hormonas que participan, que es el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. La corteza adrenal produce las hormonas glucocorticoides, la médula suprarrenal libera la adrenalina y la noradrenalina y la grándula tiroides libera la tiroxina que aumenta la tasa metabólica de los tejidos del cuerpo. Nos podemos dar cuenta que el estrés involucra a todos los órganos del cuerpo y que es por un modelo de demanda y control y apoyo social que podemos hacer un tratamiento que es el que nos indica Karasek-Johnson, en 986, que afirma que la fuente de estrés se encuentra en el desajuste entre las demandas existentes y el control que tiene la persona para afrontar dichas demandas. ¿Cómo afrontamos estas demandas? A través de una organización de tiempo, practicar ejercicio, no ser perfeccionistas, el uso del humor, de la risa es importante, dormir bien. Prácticas culturales, ir al cine, ir a hacer deporte, podemos ir a piscina con nuestras familias. Y la práctica que es muy nueva, la mindfulness, que es la meditación, pero la meditación con propósito de ver lo mejor de nosotros mismos. Llegamos a la conclusión de que hay que manejar el estrés, de que si los estresores que tenemos a nuestro alrededor nos causan estrés, tenemos que modificar nuestras conductas y tratar de modificar nuestros pensamientos sobre ellos. Gracias.